¡Hola Ginotero! ¿Qué tal estás pasando estos días? Esperamos que bien y siguiendo las indicaciones del gobierno. En esta oportunidad te traigo el segundo vídeo de la serie del EcoDrive virtual, donde te enseñaremos a que la operación con tu camión Gino sea la mejor de todas. La semana pasada aprendimos a identificar el rango de operación del motor, el cual es la zona del tacómetro donde tu unidad va a tener el consumo más óptimo de combustible. Recuerda que el rango de operación comienza en el torque máximo y termina en la potencia máxima. A diferencia del rango de operación que comienza en el torque máximo y termina en la potencia máxima, las revoluciones gobernadas comienzan en el ralentí y terminan donde comienza el rango rojo. El rango rojo sirve para avisar al conductor que la velocidad del motor no es la indicada. En este punto el motor pierde el control y se puede dañar gravemente. Este problema es un problema bastante común y se produce mayormente en dos condiciones. Una de ellas es cuando estoy conduciendo en una cuesta muy pronunciada en primera marcha o cuando inicio la marcha en una cuesta y acelero para pasar el cambio. Si no hay un buen control del pedal del acelerador es muy fácil invadir el rango rojo y dañar el motor. La otra circunstancia en la que puede producirse la sobre revolución del motor es cuando reduzco marchas en una bajada. Amigo conductor, recuerda que para evitarlo siempre hay que memorizar la relación que hay entre velocidad, cambio y revolución. Por poner un ejemplo, si estoy conduciendo un camión Gino Dutro serie 300 en una pendiente descendente a 50 kilómetros por hora y en cuarta marcha, si necesito reducir la marcha a tercera, no debemos hacerlo inmediatamente, sino debemos reducir la velocidad por lo menos a 45 kilómetros por hora. Los camiones Gino son robustos, fuertes, de larga durabilidad, pero tienen un gran defecto de fábrica. Son bien chismosos, así que tengan mucho cuidado porque todo evento de sobre revoluciones queda registrado en la computadora del motor. Ahora responderemos algunas dudas que nos dejaron hace unos días. La pregunta nos viene de nuestro amigo Luis Alberto Rodríguez Acero y dice así. Juan, tengo un Dutro 300 del 2015 y siento que el freno de servicio no es preciso cuando está con 5 toneladas de carga, más aún cuando estoy retrocediendo en una pendiente, ya que tengo que apoyarme con el freno de servicio. Estimado Luis Alberto, gracias por tu pregunta. Según lo que me cuentas, es muy probable que las zapatas de freno de tu camión necesiten regulación. Recordemos que la regulación de los frenos y revisión total del sistema de frenos se realiza cada 5 mil kilómetros durante el servicio regular del camión. Inclusive, el líquido de frenos tiene que cambiarse cada 35 mil kilómetros. Por eso te invito a acercarte a uno de los concesionarios oficiales de Gino a nivel nacional, donde puedes solicitar estos servicios y donde estaremos muy contentos de poder ayudarte. ¿Tienes alguna duda de cómo mejorar tu habilidad en el manejo de los camiones Gino? Pues deja tus preguntas y nosotros responderemos a tus dudas de manera directa, sencilla y certera. Inscríbete a nuestro canal de YouTube Gino Perú y activa la campanita para recibir las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento a las notificaciones porque estaremos preparando grandes sorpresas para toda la comunidad ginotera. Eso fue todo por hoy y los esperamos en el próximo vídeo junto a Gino. Recuerda que Gino cuenta con una amplia red de concesionarios a nivel nacional donde podrás acercarte y pedir más información. Visítanos y aprende con nosotros nuevas técnicas para prolongar la vida útil de tu Gino. Soy el instructor de Gino, Juan Carlos García Naranjo y no olvides seguir las recomendaciones del gobierno. Lávate las manos constantemente y solamente sal de casa si es necesario. Si nos mantenemos unidos pronto regresaremos a nuestras rutas. ¡Vamos, que sí podemos!